¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a leer las notas de parche Ponte a prueba en la serie destacada de la semana Carreras con Objetivos y Saqueo Gánate el pan con el doble de dinero y XP en la serie destacada de esta semana Que incluye carreras con objetivos y saqueo Esta serie pondrá a prueba tu puntería y agilidad a caballo Junto con tu capacidad para trabajar en equipo Ustedes saben que estas son las carreras estas que con un arco Tienes que disparar al tiro al blanco Eso está al doble esta semana 50% más de recompensas por ventas de aguardiente Además mapas del tesoro totalmente gratis Por la venta de esta aguardiente Esta semana los fabricantes de aguardiente de todos los rincones de la frontera Recibirán un 50% más de dinero y XP en todas las ventas de aguardiente Si tienes el almacén desbordado completa cualquier venta como fabricante de aguardiente O como comerciante y obtendrás un mapa del tesoro de regalo por las molestias Totalmente gratis Auténticamente brutal Ahí está bastante bien Tenemos dinero 50% más Está bien Descuento de 10 lingotes de oro en la casa de destilería Además 30% de descuento en artículos para fabricantes y más Si quieres iniciarte en el negocio del contrabando de aguardiente esta semana Puedes hacerlo con un descuento de 10 lingotes de oro Así que aprovecha Con una Con una Con una Con una Me bugué Con una Con una cantina bien decorada y un espacio para la banda Tu negocio no tardará en prosperar Y eso ha sido prácticamente toda la actualización de esta semana Muchos estaban especulando que iban a meter nuevas misiones de esto De las nuevas misiones que implementaron la semana pasada Pero todos nos quedamos con la cara del payaso O sea No metieron nada Esta semana Puras bonificaciones Descuento de Walmart vuelven Y nos vemos en el próximo video Este video rapidito Para informarte de una Lo que metieron esta semana Dale a like, suscríbete Nos vemos en el próximo video Un saludo